¿Qué es la sociedad? Mucho más sana, significa pensar en las generaciones del futuro, significa pensar los que hoy vivimos el presente, en qué mundo le vamos a estar dejando a las próximas generaciones. Este año lo que vamos a hacer es un parque temático de la sustentabilidad. ¿Qué significa un parque temático para nosotros? Es darle coherencia, organización y sentido a algo que para nosotros es un movimiento que tiene mucho que ver también con el entretenimiento. La sustentabilidad hay que entenderla como una variable dura, pero nosotros la tenemos que amigar con el ciudadano que se acerque, participe, interactúe. ¿Qué vamos a hacer en este parque temático? Vamos a presentar transversalmente todo lo que significa la sustentabilidad para nuestra vida diaria. Movilidad sustentable, construcción, arquitectura, un parque temático para los chicos se va a llamar Expo Bio Infantil, un congreso internacional de sustentabilidad sin fronteras y lo más importante, 200 emprendedores que van a presentar sus productos, servicios o emprendimientos que tienen que ver con el mediamiento y la sustentabilidad. Estamos buscando un cambio cultural en lo que tiene que ver con el consumo responsable y con nuestra forma de relacionarnos con la tierra. Esto va a arrancar el día 20 al 23 de octubre, de 11 a 21 horas, acá en el Multispacio Darwin, en el Hipódromo de San Isidro. El ticket es un ticket de 130 pesos, pero que tiene un valor, que es un ticket que tiene retorno, lo llamamos nosotros, un ticket sustentable, que le da beneficios directos a la gente que compra ese ticket. beneficios, no solamente porque estamos colaborando con una ONG como es Patronato de la Infancia, sino también porque estamos trabajando en función de que ese ticket tenga un retorno en todos los productos y servicios sustentables que están vinculados a la organización. Este es el concepto de la economía circular, con lo que nosotros nos inspiramos también en la sustentabilidad.